hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega qué bueno que están aquí para mí es un placer saludarle buenas tardes buenos días buenas noches donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo para mí es un honor mis amigos no sé si esto es un experimento social si esta chica lo hizo para volverse viral pero vi esto que me llamó la atención esta chica estuvo su primer empleo su primera chamba y se quejó de algo mis amigos terriblemente mis amigos me llamó la atención porque en qué mundo es que ya vive y algunas personas la llevan peores que ella pero ella se quejó de lo siguiente les voy a contar algo rápidamente resulta que hoy fue mi primer día laboral hace dos semanas acabo de salir de la universidad y para mí ha sido muy frustrante creo que no estoy preparada para trabajar son las 5 y 40 de la tarde yo vivo en el sur y prácticamente me demoro dos horas hoy me dieron una hora de almuerzo no mames güey ni siquiera pude almorzar bien y yo sé que estaría llegando a mi casa tipo 8 de la noche es súper frustrante porque no puedes contestar ni siquiera el teléfono no puedes contestarle a nadie porque estás trabajando han sido las 8 horas más estresantes de mi vida esos bastardos me mintieron así es mis amigos ella se queja de que solamente le dieron una hora de almuerzo que bárbara pero que fuerte es esta joven vieron eso eso es ser bárbaro yo no sé si es un experimento social no sé si ella quiere volverse viral pero lo ha logrado lo ha logrado porque yo recuerdo cuando yo fui seguridad de una empresa privada aquí durante 12 horas al día que apenas tenía mis amigos 10 minutos para almorzar y otra vez regresaba a mi puesto de trabajo y eso era de pie 12 horas de pie mis amigos cuando yo regresaba a mi casa era terrible pero ella se queja de que solamente le dan una hora para que almuerce es mucho mi amiga lo que se puede hacer en esa hora alguno de esa hora le dan pero así es el mundo cada quien en su mundo y cada quien en su loquera que opina a usted mis amigos si a ustedes le ha gustado este vídeo yo les invito que se suscriban a mi canal y le dé clic a la campanita bye hasta la próxima dios les bendiga